La lujosa mansión de Francisca Lachapel y Francesco en Miami Esta pareja sí que vive de lujo, pues Francisca Lachapel y su esposo poseen una casa de más de 2 millones y medio de dólares. La ex reina de belleza, actriz y presentadora de televisión dominicana Francisca Lachapel ha adquirido popularidad durante los últimos meses, acrecentando su sueldo a un aproximado de 25 mil dólares mensuales, es decir, más de 450 mil pesos mexicanos. Nada malos, Francisca comenzó a salir con Francesco Zampogna a principios de 2018, anunciando su compromiso en diciembre del mismo año. El 31 de diciembre de 2020 anunció que se habían casado con su prometido justo un año antes, para un mes después dar a conocer que estaban esperando su primer hijo. La pareja se mudó a una mansión de un costo millonario en un exclusivo complejo residencial de Miami. Esta propiedad cuenta con cuatro habitaciones, piscina y un enorme jardín, ideal para reuniones entre amigos. En los interiores se puede apreciar elegantes sofás gris claro y una alfombra color beige, que combina con las paredes y las cortinas de sus enormes ventanales con vista al patio. La mansión cuenta con un diseño moderno, con paredes revestidas en madera fina, grandes pilares y obras de arte que las decoran, al igual que muchas plantas de interior, que dan frescura al ambiente de la casa. En el exterior e interior predominan los colores claros, como es el blanco y beige, con el fin de proporcionar amplitud y luz natural. Su cocina es de lujo, tanto que no dan ganas de cocinar, con tal de no ensuciarla, pues cuenta con finos acabados de mármol, gabinetes blancos y utensilios de acero inoxidable, así como electrodomésticos de gama alta, como su refrigerador, estufa y microondas. En el techo cuelgan algunas lámparas color dorado, que irónicamente dan luz fría, y alumbran perfectamente la isla al centro de la cocina, donde la familia se reúne para desayunar. Sin duda, la conductora vive como en un castillo, pues anteriormente sus ojos no eran tan grandes, por lo que ahora disfruta de invitar a su familia a visitarla, sobre todo su madre, ya que además cuenta con una recámara que es para los huéspedes, bastante amplia, con un baño privado, closet, una hermosa vista y televisión. Esta mansión cuenta con una recámara principal hermosa. La pareja tiene dentro de ella un walking closet, que resguardan los aclamados outfits de Francisca, así como una cama gigante y decoraciones en tonos neutros. Mientras tanto, el cuarto de su hijo Genaro posee dos grandes ventanales hacia el exterior, y es un auténtico cuarto de juegos, donde el pequeño puede disfrutar de sus juguetes en compañía de sus padres. No nos sorprenden sus lujos, pues la presentadora se ha dedicado a trabajar muy duro para tenerlos, aunque quien le impulsó a incursionar en el mundo del espectáculo es su exesposo, pues en 2010 contrajo matrimonio con Rocky Lachapel, de quien adoptaría el apellido como nombre artístico, hasta la llegada de su hijo, pues expresó que por respeto a su esposo y bebé, prefería ser solo Francisca. Mucho se especula sobre que Francisca podría no solo alcanzar a cualquiera de sus compañeros en cuestión de sueldo, sino incluso superarlos, pues ha tomado relevancia dentro del público, tanto por sus polémicas como con la empatía que ha generado por su historia personal y su carrera como reina de belleza. Francisca cuenta con autos de lujo, como su camioneta Honda CR-V de más de 60 mil dólares, un Kia Soul 2015, que obtuvo al ganar el concurso Nuestra Belleza Latina, y un Aston Martin Último Modelo, de más de 350 mil dólares. Todos estos autos se encuentran en su fabulosa y ampla cochera, pues tiene una gran variedad suficiente para decidir cuál utilizar según el evento. Actualmente disfruta de viajes por el mundo, joyas y una fama que crece día con día, por lo que es muy fácil imaginar que sus ganancias se acrecentarán gracias a su talento en la conducción. ¿Y tú qué opinas de sus ganancias? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.